Cuando te demos la señal, toma a esa mujer y llévatela. Y no la pierdas de vista. Sí, jefe. Esta tarde en Perdóname. Te voy a matar. Ya no hagas esto, Kader. Todavía estás intentando mentirle a mi hermano. Kader, ya cálmate. No debiste mentir jamás. ¿No vas a decirme que nunca has mentido, Sure? ¿Qué acaso tú no ocultaste el hecho de que tú era tu hijo? Nada, suficiente. Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.